En los próximos días les va a llegar una convocatoria para que empecemos a discutir lo que serán las bases del plan de desarrollo. De corazón, muchas gracias señora ministra, agradezco mucho que estés en mi departamento. A todos muchas gracias. Muchas gracias señor gobernador electo, César Ortiz Zorro, y un saludo a los diferentes medios que ya están presentes acá. Casanare Hoy, Casanare Noticias, Impacto, Noticias de la Orinoquía, está Prensa Libre Casanare, Radio Noticias Casanare, está Visual Noticias, Manare Radio, Llanera Radio, se me escapa alguno, Martes y Fuentes y Contenidos también está acá. Muchas gracias colegas por estar acá con nosotros. Vamos avanzando en esta tarde agradable hablando de desarrollo. Y el turno es para la persona que ha estado ahí al frente de este proyecto y que entiende mejor que nadie toda la logística, todo el tejido, todo lo que se ha tenido que trabajar para llegar. Y es el secretario de Agricultura, Luis Fernando Morales. Secretario, buenas tardes. Gracias ya Dani. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias por venir, por acompañarnos esta tarde. Creo que era una visita esperada de hace bastantes días. No lo digo solo por este proyecto, sino por más proyectos que tenemos y yo quiero agradecerle por todo eso que nos ha venido colaborando el Ministerio de Agricultura. Saludar a nuestra consejera de las regiones, a nuestro gobernador electo, César Ortiz Zorro, a mi compañera de gabinete, doctora Maribel Zeny, a nuestro compañero de la Secretaría de Desarrollo Económico, doctora Alexander, a cada uno de los alcaldes que están hoy acá, acompañándonos, gracias porque créanme que en manos de ustedes ha estado este gran esfuerzo que hemos hecho y pues ustedes nos han permitido llegar con estos resultados. A los representantes de los diferentes comités que han venido trabajando en la mano, que nos han tenido toda la paciencia del mundo para poder trabajar en estos importantes proyectos. A la interventoría que hoy nos acompaña también, en cabeza de Haces Consultores, acá está el doctor John, que nos ha venido pues apoyando y bueno, trabajando de la mano con nosotros. Al doctor Feliciano, que yo quiero que se levante y le demos un gran aplauso, porque créanme que él ha sido a pieza. Y está hoy en los cumpleaños. A nuestros diferentes secretarios de Agricultura, compañeros míos que han estado de la mano, acá está Roosevelt, está Fabiola de Yopal, creo que hay otros más por acá. Está Efe de Gán, están dos representantes en cabeza del doctor Villamil Torres, que también fue parte fundamental en la formulación de este importante proyecto. Está también por acá, mira, el doctor Germán de Lica, que hemos venido trabajando de la mano, no solo en este proyecto, sino en otros proyectos más. Y bueno, a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy, agradecerles por coger su bolso y venir desde cada uno de sus municipios, créanme, Ministra, no ha sido fácil, hoy están acá desde Villanueva, que es el municipio más lejano del sur del departamento, pero también están desde Paz de Adiporo, Trinidad, que son los municipios más lejanos de Atocorosal, que son los municipios más lejanos del norte del departamento de Casanare. Y aceptar esta invitación que le hicimos el día de hoy, pues, en honor a su visita, Ministra. Y yo decía que le agradecía no solo por este proyecto, porque es que este proyecto fue muy importante, fueron 630 beneficiarios que tenemos de este proyecto, que estos 630 beneficiarios recibieron cada uno tres novillas, recibieron un kit de cerca eléctrica, recibieron una picapasto, recibieron una enciladora manual, recibieron insumos también para la siembra de forrajes, es decir, un proyecto integral para que estos ganaderos pudieran avanzar en su proceso importante y que se desarrollan día a día. Y no solo nos quedamos en eso, sino también hoy se está entregando, hoy se entrega y se ha venido trabajando en eso, un kit de maquinaria agrícola que les permite justamente ser un poco más productivos y seguir avanzando en este importante proceso. Pero no solo hemos entregado estos 11, Ministra, a los municipios también de la zona alta, como lo fue Receptor, como lo fue Chámez, como lo fue Salina, también les entregamos unas motoazadas a cada uno de esos comités que ya se hizo esa entrega en el marco de este proyecto, se le entregaron cuatro motoazadas y pues que ellos están felices ya trabajando con estos importantes equipos. Y a través de alianzas productivas, Ministra, nosotros hemos trabajado en ese proyecto que ha sido bandera del Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos en este momento 27 alianzas financiadas por el Ministerio de Agricultura, de las cuales ya 20 estamos terminando, 20 que estamos en proceso de terminación, y siguen siete para la siguiente vigencia, mi doctor César, que le tiene la tarea ya de seguir apoyando estas siete alianzas productivas. En cinco municipios del departamento viene una alianza productiva para un municipio que no había tenido, como lo es Villanueva, dos alianzas productivas Villanueva, uno en Maracuyá, otro en Apicultura, un alianza productiva de cerdos en el municipio de Monterrey, a Tocorosal, que tampoco no había tenido alianza productiva, también hay una alianza de ganadería, dos en el municipio de Villopal, una con el comité de ganaderos, y bueno, es importante apoyo que hemos tenido del Ministerio. Y algo a celebrar hoy, Ministra, es que gracias a ustedes, a este gobierno y a este trabajo que su empresa ha venido desarrollando, hoy tenemos la Agencia Nacional de Tierras ya en el departamento de Casanare, que está justamente operando y ya operando, resolviendo, porque antes teníamos una agencia que realmente no era operativa, hoy tenemos la oportunidad de que resuelven los diferentes casos. Y ya lo decía nuestro gobernador electo, viene un trabajo importante, nosotros hicimos un esfuerzo grande hoy, parte de esto que su merced en este pequeño arreglo que hicimos, esto se produce en el departamento de Casanare, se produce piña, se produce la oyama, se produce la patilla, se produce el plátano, además de eso tenemos cacao, tenemos piscicultura, claro que sí, tenemos café, tenemos una infinidad de productos que podemos desarrollar en el departamento, y que somos potencia en algunos de ellos, por ejemplo, hoy somos los mayores productores de arroz, es el departamento de Casanare, hoy se están segurando casi 190 mil hectáreas de arroz en época de secano, yo creo que este año vamos a llegar a las, este año 2024 vamos a llegar a las casi 200 mil hectáreas, tenemos el cuarto ato ganadero del país, tenemos el tercer departamento productor en Palma, y así hemos venido creciendo en cada uno de estos labores, ¿qué viene de la tarea? De agroindustrializar, de seguir trabajando en ese importante proceso, de afianzar el tema de las plantas de beneficio animal, gracias a Dios hoy nos están dando dientes, para que el departamento pueda desarrollar estos importantes procesos, que los alcaldes puedan desarrollar estos procesos, y que bueno, nuevamente le agradezco, Ministra, porque creo que ese ha sido el esfuerzo que ustedes han hecho para que nosotros podamos seguir trabajando. Hoy decirle, Ministra, que hemos desarrollado un importante trabajo con nuestro señor Gobernador, fomentando y fortaleciendo las diferentes cadenas, hoy no solo hemos entregado estos 11 tractores, sino a la fecha de hoy hemos entregado 20 tractores, 6 con un proyecto propio del departamento, 3 a través de Alianzas Productivas, que es apoyado por el Ministerio de Agricultura, y estos 11 que estamos entregando el día de hoy. Hemos entregado también, en el marco de esta ejecución de este gobierno, entregamos 150 hectáreas de piña establecidas, entregamos 150 hectáreas de plátano establecidas, fortalecimos 200 hectáreas de cacao, y así como le nombro, cada una de estas inversiones que hemos hecho, hemos hecho inversión en cada una de las diferentes líneas. Y reconocer también el trabajo que han hecho los ganaderos, creo que una de las reglas que más inversión hemos hecho en este cuatrino fue en el sector ganadero, y creo que los ganaderos acá no me dejan mentir, que como decía Giovanni, yo creo que si lo hemos visto en cada uno de los espacios, y como le decía el doctor César, hemos venido trabajando de la mano con ellos. Esto no nació de la, digamos de, este proyecto no nació del criterio del secretario, ni del criterio del gobernador, sino nos sentamos, y los ganaderos fueron los que pidieron qué era la necesidad que tenían y cuál era lo que ellos querían hacer en este periodo. Y hoy doy gracias y me siento realmente orgulloso de poder dar este importante resultado y que hoy podamos decir ya, las organizaciones se pueden llevar a estos equipos y pueden empezar a sacarles el jugo, porque para eso es que están estos equipos, para poder que vayan y puedan trabajar y poder avanzar en sus desarrollos y procesos. Ya teniendo un tractor, no van a tener la dificultad de no poder agarrar sus tierras, sembrar sus pastos, cosechar, jalar, desde jalar una madera es importante con un tractor. Entonces, muy contento y muy orgulloso de este proceso. Decirles que hoy realmente, pues hoy no los vamos a llevar. Tenemos un acta firmada con el Ministerio de Agricultura, donde ellos hicieron una entrega provisional, a nosotros. Nosotros de igual manera vamos a hacer una entrega provisional. Ya tengo unas actas acá listas para que ustedes las revisen. Y pues yo lo que sería el día lunes y martes, ya ustedes pueden estar haciendo físicamente el traslado a sus respectivos municipios y a sus respectivas comités de ganaderos, estos importantes equipos. Entonces, con esto, pues yo cierro, agradeciendo nuevamente al Ministerio, agradeciendo a ustedes y que el aplauso sea para ustedes por este gran trabajo que han hecho para nosotros. Gracias, señor Secretario de Agricultura del Departamento. Y este también es un reconocimiento, ese abrazo que le está dando Maribel al trabajo. Démosle un aplauso al Secretario que da, porque además es un profesional que ha ascendido. Tiene de ser Director de Desarrollo Rural y por sus capacidades, el Gobernador Salomón Sanárez lo premio como Secretario de Agricultura. Agricultora, además, él y entiende. Y se le da la emoción, es poco expresivo, pero sabemos que está muy emocionado, muy emocionado con lo que está pasando hoy y con toda esta época de entregas. Bueno, pues vamos a avanzar precisamente en una idea que ha fortalecido el Gobernador de Casanare, como lo decíamos al inicio, de que sean los comités los que están manejando, toda esta maquinaria que creemos ha funcionado, también eso ha servido en los diferentes municipios. Pues, ¿por qué no llamar al Presidente de la Junta del Comité Regional de Ganaderos de Yopal, el Doctor Hernando Rodríguez, para que nos acompañe, nos dé unas palabras precisamente. Doctor Hernando, ¿qué tal? Por acá, por favor, muy buenas tardes y como siempre, bienvenido. Qué grato tenerlo acá. Gracias, Yopal. Muy buenas tardes para todos los compañeros presidentes de las asociaciones, comités, y que nos acompañan. Ministra, de verdad que es un agrado tenerla aquí en este departamento. Ese sentimiento que tiene por este llano que quiere casanar. Nuestro Gobernador electo, de verdad que cada día lo miro y lo respeto y sé que mi Dios lo va a apoyar por sacar adelante este departamento. Secretario, gracias por ese apoyo. Aquí nuestra secretaria privada, Alexander. Voy a hacer cortico, yo solo quiero hablar tres cositas fundamentales. El departamento de Casanare, ministra, como usted mira aquí, todos estos presidentes, todos estos representantes, solo representantes de 36 mil ganaderos, 15 mil, 700 predios, y no más, en el municipio de Yopal nosotros manejamos un gran sector ganadero. Y de todos esos 36 mil ganaderos, el 93% son pequeños y miedos ganaderos. Hay pobreza rural. Se lo digo, hay pobreza rural. Aquí a veces nos satanizan que los ganaderos son los que tenemos plata, que tenemos vaca, pero así, habemos esa posibilidad, pero por generaciones. Nosotros vivimos generaciones de 200 años, 150 años, 100 años que hemos ido trabajando y no es posible que con 100, 150 años tenga un punto de equilibrio. Pero hay mucho pequeño ganadero y mediano que sufre. De verdad que el pequeño ganadero no tiene 5 hijos, no puede sacar un hijo de la universidad. Por esa pobreza rural que existe, por falta de apoyo de Estado. Esto es muy bonito, lo que realmente se ha ido trabajando, el señor gobernador nos dio la oportunidad y le felicito a Dios Salomón porque entró a articular con los comités, con las asociaciones que somos los responsables de llevar al éxito de la productividad del departamento. Pero como dice Fernando, se gastó recursos, pero muy poquitos recursos. Nosotros merecemos algo mejor. Son proyectos que realmente se hizo, se trabajaron en inicio de gobierno y cómo es posible que terminando gobierno tengamos el trator. No es culpa de Fernando ni del gobernador, es a nivel de Estado. Por eso nos pasamos nosotros a inicio de nuestro gobierno y en este momento están llegando. Se ha hecho un trabajo, se ha hecho una inversión y le agradezco al señor gobernador, pero como hablamos con César, aquí hay mucho trabajo. Señor ministro, le recomiendo a nuestro futuro, ya a nuestro gobernador que usted ya ha montado su silla que nos les colabore. Él tiene clara esta situación, él tiene clara la industria de la ganadería, él tiene clara qué es lo que se necesita. ha ido trabajando con los diferentes sectores, asociaciones, pequeños y medianos asociaciones y va indicado. ¿Qué es lo que indica? Es que la ganadería es una cadena productiva, se maneja en tres, en la ONES, la producción, transformación y comercialización. Y es fácil, manejarla y llevarla a ejecución. La producción es un mejoramiento en la parte de nutrición, todo lo que es maquinaria, me siento praderas, todo lo que indica para que tengamos nosotros un buen éxito en nuestra comida, en nuestros medicamentos de la finca. Genética, lo que hablamos de genética. El laboratorio de la biodiversidad reproductiva que dice César, que va indicado a buscar que podamos la posibilidad de censar nuestro semen para poder sacar nuestros embriones censados. Que el campesino tenga la oportunidad de tener, ese campesino que tiene 5, 10 vacas, que tenga un embrión que le puede costar 10, 20 millones que nunca lo va a poder hacer si no lo apoyamos como Estado y como asociaciones. Pero, ¿cómo lo podemos apoyar? Indicado a ese aspecto de nuestro laboratorio. Tiene la posibilidad que los comités tengan sus donadoras, tengan sus receptoras y puedan hacer su proceso y llevar un embrión a ese pequeño que solo coloca la receptora. En sanidad, señora ministra, aquí estuvo Juan Fernando Arroa, que le agradecemos a Juan Fernando, hizo un buen trabajo nuestro director del ICA Nacional y se llevó nuestras peticiones y ya está trabajando con algo importante porque lo que habló aquí él lo cumplió, lo va cumpliendo. Pero le recomiendo en ese plan de acción del presupuesto del ICA, 1,500 millones necesitamos para el laboratorio regional del departamento de Casadores. Señora ministra, aquí mis compañeros no me han mentido. ¿Cómo es posible que un laboratorio o el departamento no tenga ni un cuadromático ni una muestra de parásitos? No es posible. Es soleto ese laboratorio, da pena. Entonces, son proyectos y cosas que lo que hablaba César, la planta de concentrado, la planta de maíz, los núcleos genéticos, la planta de esposte, los frigoríficos, hay muchas cosas que realmente se pueden hacer y se pueden trabajar y César lo tienen claro en ese punto de vista. Entonces, para terminar, le agradecemos a la secretaria privada de Fernando, al señor gobernador, por ese trabajo que realmente nos hizo, nos apoyó. No se pudo cumplir más, pero realmente no es culpa porque a nivel nacional fue muy difícil poder llegar a esos recursos. Pero yo sé que se hizo un trabajo y somos agradecidos, nosotros los ganaderos somos agradecidos, aquí agradecemos y sea con las cosas más mínimas. Y para terminar, señora ministra, algo que quiero que nosotros nos ayude, la Agencia de Desarrollo Rural en estos momentos ha modificado unas directrices, unas políticas y muy buenas. Ministra, el departamento de Casanare en los viernes pasados solo teníamos acceso a 2.700 millones para un proyecto para inversión de todo el departamento. Ahorita se amplió a proyectos a 5.000 ilimitados. Qué bonito y le agradecemos a la ministra de este gobierno que eso es algo importante. Pero, hay un inconveniente para estos comités, no más el comité de Yopal cumple 50 años ahorita en enero. ¿Cuál es el inventario que tenemos estos comités antiguos? Que el patrimonio de nosotros de 500 millones ya pasamos. ¿Y por qué pasamos? No es que estamos ricos. Es que hace 50 años nuestros abuelos, nuestros fundadores vendieron un toro, hicieron un comité y compraron una finquita aquí en la parte rural pero ahorita es urbana aquí en Yopal. Después se compraba una casalota y a este momento eso se valorizó y pasamos 50 cerrados mínimos. Y estamos en este momento no podemos pasar un proyecto en la agencia. Entonces, señora ministra, queremos con sus buenos oficios saber cómo podemos hacer nosotros haya la posibilidad a los comités antiguos, que aquí hay muchos comités antiguos, que podamos hacer directamente nuestros proyectos. Estamos muy de acuerdo con las negociaciones nuevas, con los comités nuevos que hay que apoyarlos, pero estos comités son responsables, ¿qué tal si no tuvieran nosotros una bodega o tener una finquita para poder cuidar este implemento? Y eso lo estamos demostrando nosotros que el patrimonio del Estado es para duplicarlo y que sea perpetuo. Y vamos a cuidar esta maquinaria con todo lo que realmente conocemos y porque eso lo sentimos como ganaderos como productores que queremos es que el Estado se sienta contento que debemos trabajar unidos y articulados. Muchas gracias, compañeros. Doctor Hernando, a ustedes muchas gracias por esas respetuosas pero sentidas palabras que ha entregado a los diferentes medios de comunicación pues les ratificamos nuestro saludo, Impacto Noticias de la Orinoquía, Marta Cifuentes, Noticias y Contenidos, Casanare Hoy, De Frente, TF, Visual Noticias, Casanare Noticias, Prensa Libre Casanare, Llanera Radio, Manare Radio, El Diario del Llano, a los diferentes medios que están acá, El Nuevo Oriente, muchas gracias por acompañarnos, ¿alguno más? Casanare Online, por supuesto. Queremos extender un saludo a la alta consejera para las regiones que está con nosotros, la doctora Sandra Ortiz, bienvenida también, ella está en la mesa principal, doctora Sandra, bienvenida, y pues sabemos que está también en múltiples ocupaciones y nos ha acompañado, doctora Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas, para todos, en especial para nuestra querida ministra, doctora Jennifer Mojica, gracias, ella está jugada con el sector agropecuario y con la reforma, igual que el señor presidente, estamos aquí porque estamos comprometidos con el casanario, hoy don Hernando cuando lo escucha hablar dice, lo que ayuda al gobierno, estamos aquí comprometidos, es que la gente, y se lo digo con todo el cariño, hoy estamos aquí con un equipo de trabajo, lástima que no viene el gobernador, se lo digo con todo cariño, porque aquí somos un equipo, aquí no importa si este derecho es izquierda, aquí nos importa es el país, y eso es lo que tenemos que cambiar, hoy estamos aquí, estamos trabajando fuertemente, y el señor presidente Gustavo Petro, que es la persona que está liderando este proyecto tan importante para el país y es una reforma agraria para cambiar este país, para mover la economía de este país, él es el que está acá moviendo la economía de este país. Y yo les quiero decir algo y se lo decía ahorita al gobernador de Casanare, César Zorro, que fue compañero mío, compañero, que ha luchado, que se le ha jugado, que estuvimos en algún momento en el mismo partido cuando fui senadora de la república, y decirle, el trabajo que se ha hecho y que se va a seguir haciendo por este departamento, no tiene con los políticos y aquí se tiene que acabar que soy de derecha, de izquierda y a generar cosas. Esto tiene que acabar en el país porque hoy, afuera, estamos a punto de dos guerras mundiales y aquí adentro nosotros agarramos. Los gobernadores y los alcaldes que acaban de salir en este momento acaban de vivir una pandemia, lo vivimos todos con miedo y si se viene una guerra mundial ¿qué vamos a hacer y nosotros aquí agarramos para sacar el país adelante en lugar de Estados Unidos? Ese es un mensaje que se los dio con todo el corazón y sí, discúlmelo por ser tan sincera como doyacense soy perentera y es una de las loquitas y más mujeres, imagínense. Las mujeres somos perenteras y decimos la verdad. Entonces yo sí le digo de corazón a la gente hoy estamos acá, somos un equipo, aquí no estamos seleccionando sino a la gente y que le vaya bien al país, que le vaya bien al sector agropecuario, que le vaya bien al sector minero, que le vaya bien a todos los sectores del país unidos para sacar a Colombia adelante y a nuestros hijos adelante porque eso es lo que realmente nos interesa, que les vaya bien a ustedes y que nos vaya bien a todos y el señor presidente les envía un gran saludo y Casanare está en el corazón del señor presidente. Muchas gracias. Doctora Sandra Ortiz, muchas gracias por ese mensaje. Vamos avanzando entonces en esta entrega de bancos de maquinaria agrícola conformados por las características que ya hemos descrito y que llegan a cerca de 700 familias en el departamento, departamento representado en 11 municipios que están hoy acá o bien con sus alcaldes o con sus delegados o con los comités de ganaderos, pues vamos a seguir. Y ahora, nuestra ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, la doctora Jennifer Mojica Flores. Doctora Jennifer, bienvenida y le reiteramos el agradecimiento por estar acá en esta tierra llanera, en nuestra capital. Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirme de manera tan afectuosa aquí en Casanare. Yo tengo familia casanareña y tengo, y además mi hermano se ha encargado de enamorarnos a todos en el Casanare. Él ya habla cajanareño. Y por supuesto que me emociona mucho estar aquí con ustedes y estar en un departamento que tiene tanto potencial para aportar en nuestro proyecto de hacer de Colombia una potencia agroalimentaria. Yo quisiera mostrarles a ustedes cuál es nuestra perspectiva y nuestro sueño del presidente Gustavo Petro y del gobierno nacional. Nuestra perspectiva es que hay que dejar esa dependencia de la economía extractiva. El país perdió su potencial económico y productor, su potencial agrícola por una gran dependencia sobre el petróleo, sobre los minerales, sobre el carbón, sobre el extractivismo. Extractivismo que se suponía iba a traer riqueza y desarrollo en nuestras regiones, pero que a lo largo de la historia vemos que realmente no lo trajo. Y Arauca y Casanare son dos departamentos que lo pueden narrar en carne propia. Y no hay que ser de uno u otro partido político o ser de una u otro pensamiento sobre la vida para saber que no es posible que llevemos 100 años de economía petrolera en nuestro país y todavía no haya una vía digna al llano. Que el 12% me diga el gobernador zorro tenga algún tipo de pavimentación en nuestras vías del departamento. En un departamento que en el acumulado de la historia no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares habrá producido a partir de la extracción de sus recursos naturales. En administraciones que no han logrado invertir y recuperarle a las poblaciones que sufren los impactos de esas economías extractivas no le ha podido revertir riqueza. En economías que además sufren un deterioro por las bonanzas las bonanzas infladas que no vienen del trabajo duro que son bonanzas temporales todas bonanzas que se han vivido en las distintas regiones de nuestro país comparten eso generan como una economía aparente una economía de una riqueza con unos jornales con unos tiempos establecidos que al final pasan de largo y lo que dejan es una carestía en la vida de las comunidades que no comparten esa bonanza bonanzas que traen mano de obra de afuera porque la mano de obra cualificada no es llanera bonanzas que hacen que algo que es admirable y es la capacidad recia del trabajo de llano hoy casi que quede en el paisaje en el folclor yo soy una admiradora del trabajo tan pesado que hacen los llaneros que hacen los casanareños de esos atos de esos atos generados de esos que se dice yo soy tercera cuarta generación de llanero no hay nada que enorgullezca más a nuestro gobierno nacional al presidente Gustavo Petro y a nosotros que alguien que se diga ser tercera cuarta generación de la actividad del campo porque eso lo que quiere decir es que más que un negocio que más que una actividad económica lo que hay es una herencia una herencia que es un patrimonio que no tiene precio y hoy me temo que esa economía extractiva esa bonanza aparente hace que el trabajo de llano se pierda entonces yo veo a diario como luchan los mayores y las mayoras de cada familia para que sus hijos y sus hijas no se vayan del trabajo de llano como cada vez se va perdiendo esa cultura de los hijos solamente uno empieza a heredar el trabajo normalmente suele ser la hija o el hijo mayor de una familia campesina o ganadera que es el que siente arraigo porque se queda cuidando a la finca y a los viejos y el resto se van ¿por qué? porque el trabajo de campo es duro la vaquería es dura yo he ido desde pequeña que mi hermano vive acá y tengo tías que viven acá y yo he ido allá a los santos cruzando broches a trabajo de vaquería de traer de cerrar de vacunar de marcar de trabajo en juntanza dicen en otros lados en ninga de trabajo colaborativo esos grandes atos ganaderos sueltos por la pradera ya son cosas del pasado nos cercaron las sabanas se van secando los caños los morichales se van acabando se van deteriorando territorios se van dañando la salud la salud que es una sola mi gobernador aquí hace énfasis en lo productivo pero eso es un tema de la vida cuando hablamos de hacer de Colombia una potencia de la vida es porque la vida y la salud es una sola una sola es la salud del suelo la salud del agua la salud de las sabanas inundables de la llanura del casanare la salud de los morichales la salud de estas plantas que nos permiten abastecernos de agua en las distintas épocas del año a pesar de la sequía y la salud de los animales de los cultivos y por ende de las personas entonces poner en primer lugar la vida hace que nosotros tengamos que dejar atrás esas economías desinfladas que no generan trabajo ni vida de la muerte dice el presidente que es el de los fósiles Colombia hoy tiene una oportunidad única y hoy Colombia es reconocida en el mundo no solo el presidente Gustavo Petro obvio es el líder y la voz que pone hoy a Colombia en el mundo que es admirado y reconocido internacionalmente pero no es él es Colombia y cuando hablamos de Colombia potencia de la vida no hablamos solamente del presidente Petro y quienes somos más cercanos a sus apuestas sino de Colombia nuestra ventaja competitiva es decirle al mundo que hoy en crisis climática necesita necesita producir alimentos necesita abastecer a la humanidad con alimentos producidos de manera sostenible decirle al mundo nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer Colombia tiene cerca de 41 millones de hectáreas dentro de su frontera agrícola que pueden ser producidas en agricultura o en usos pecuarios y de eso no se desarrolla sino por ahí una tercera parte hoy en todo el país hay ganadería ganadería que no debería ir ahí ganadería que se ha vuelto el último recurso de los campesinos que no tienen otra opción pero la ganadería ¿saben dónde se debe ir? ¿en dónde se debe ir la ganadería en Colombia? ¿en dónde? en los llanos entonces ¿en dónde se tiene que hacer ganadería? ¿y dónde tiene que crecer la ganadería? ¿y dónde tenemos el reto de hacerla intensiva? aquí me decían que aquí hay un promedio de una vaca por hectárea y media o sea que las vacas del casanare son las vacas más cómodas del planeta ¿saben cuánto es la media de una unidad productiva el promedio nacional de una unidad productiva agrícola agropecuaria de cultivo? no, no es una guafa ¿cuánto es la media? una hectárea y media o sea una vaca tiene tierra en el casanare que tiene la mayoría de los agricultores en Colombia ¿sí me hago entender? entonces cuando hablamos de hacer de Colombia una potencia agroalimentaria hablamos primero de ordenar la tierra para lo que es entonces en todo el país hay ganado y no debería haber ganado tendría que estar recogido el ganado en actividades en usos y en arreglos que ya existen de ganadería regenerativa sostenible arreglos agroforestales silvopastoriles ¿cierto? recogerla para que libere tierras para la siembra y en zonas ganaderas pues hay que intensificar la ganadería nosotros tenemos que hacer que todos los arreglos que tengamos que hacer para que la ganadería se intensifique y que podamos llegar a esos promedios que estamos planteando en nuestros planes de ordenamiento de la cadera ganadera bovina ¿cierto? que son de 3 a 5 hectáreas vacas por hectárea es la media para lograr eso eso ya está inventado o sea nosotros nosotros aquí no necesitamos inventar nada pasa por tema genético pero ojo aquí gobernador zorro nosotros tenemos que beneficiar la genética criolla porque la que ya está adaptada además aquí es muy buena tendremos que mejorarla pero tenemos que mirarla todo el tema de alimentación todo el tema de manejo de agua porque la tierra sin agua no es nada y más en unas zonas tan duras en sus cambios climáticos como esta pero en realidad en todo el país pasa lo mismo y poder generar también unas diversificaciones productivas que permitan también a la gente asegurar también ingresos dignos y asegurar también alimentación entonces para nosotros el casanare hoy es la posibilidad de desarrollar nuestra apuesta una apuesta que le dé un uso al suelo y lo logre desarrollar y producir nosotros soñamos con cambiar el paisaje de las fincas en donde no se desarrolla la actividad porque no hay músculo o porque no hay ganas entonces ahí es cuando les decimos el que no tenga músculo para desarrollarlo pero lo quiera hacer entonces está en las líneas de crédito desarrollemos lo fomento hagamos inversión desarrollémosla y el que no quiera trabajar porque ya el que le gustaba el trabajo ya se fue y los hijos ya solo les gusta vivir saboroso allá en la ciudad pegado al celular o se vuelven profesionales y se alejan del campo y quien le va a gustar trabajar aquí duro entonces esos véndanos la tierra véndanos la tierra y se la pagamos al precio comercial para darle esa tierra a alguien que sí quiera trabajar y tenga capacidad tanta tierra fértil pero el casanare no solo es ganadería o sea tenemos unos desafíos de mejorar la práctica ganadera pero no tiene sentido seguir haciendo práctica ganadera si no agregamos valor a esa industria acá y es ahí donde me comprometo aquí en público le acabo de decir al gobernador porque él es muy encantador y todo lo que él habla uno le dice sí pero le digo usted me está poniendo aquí y yo estoy dando mi palabra si lo va a hacer si lo va a hacer nosotros ponemos porque a nosotros nos importa de verdad por la vida de los casanareños y de los colombianos que aquí se haga un frigorífico de los más altos estándares no puede ser que las vacas viajen más que nosotros y pierdan peso y la plata se quedan otros eslabones de la cadena nosotros queremos vender carne bien procesada con todos los canales con los más altos estándares tipo exportación y que esa carne agregue valor y genere industria aquí y capacidad a ver si así la gente joven se queda y aquí pueden hacerlo perfectamente ahí toda la materia prima ¿cuáles son los esquemas de nuestra agroindustria? es un esquema en el que todos ponemos nosotros no queremos estatalizar la agroindustria o sea las empresas no van a ser nuestras del gobierno nacional las empresas tienen que ser mixtas tendríamos que poner desde el gobierno nacional el gobierno departamental y ojalá los municipios obviamente en su capacidad pero también hay una parte que para nosotros ese sí es un sello una impronta que quiere el gobierno del presidente Petro es que los productores hagan parte de la agroindustria o sea que los mismos productores los ganaderos los agricultores sean socios de las empresas de transformación porque lo que hemos visto cuando se deslinda el productor del industrial es que hay un abuso o un riesgo de abuso del uno sobre el otro para evitar eso lo que hay que hacer es dar participación nosotros estamos ahorita avanzando en eso la semana pasada fuimos al Huila a entregar allá en el Huila una inversión enorme para hacer un molino de transformación secado y almacenamiento de arroz que es de productores arroceros del Huila con participación nuestra con una parte de fomento una parte de inversión que trajimos de Col Rice con el gremio de Fede Arroz y otra parte que ponen ellos también con crédito también estamos haciendo lo mismo ahora en La Mojana que queremos hacer otra tenemos en Sucre una de Yuca en donde la empresa es nuestra y la estamos capitalizando permitiendo que los sembradores de Yuca y sus cooperativas sean socios de la empresa y paguen sus acciones ahí vienen con qué con Yuca con Yuca entonces ese es el negocio pensar que el gobierno puede venir a ponerlo todo el gobierno nacional es difícil pero pensar que podemos poner es más viable o cuando el capital lo pongan los productores y no tengan pues que lo pongan con contratos asegurados o con un crédito subsidiado que lo podemos hacer yo aquí le decía al gobernador por ejemplo en Huila nosotros pusimos desde el gobierno nacional subsidio a la tasa de interés del crédito agro el banco agrario puso otro nosotros con Finagro el banco puso otro y la gobernación puso puntos más de subsidio y a la gente le llegó a 0% de interés el crédito para hacer unas actividades de transformación para involucrar a jóvenes a mujeres al sector cafetero que para que en el Huila es importante impulsar aquí lo podemos hacer entonces el tema es rigorífico pero también el Casanare tiene una ventaja y es que también tiene el pie de monte y el Casanare hoy es una esquina muy importante porque hoy todas las vías o la única vía que sirve pasa por acá al llano entonces eso hay que sacarle provecho y el gobierno nacional a partir de la crisis ya se comprometió con abrir la vía eterna en el tramo de la abranza grande para ayudar a generar varios canales y no dejar el llano aislado de Colombia pero también nos hemos comprometido y ya estamos en ese proceso de abrir relaciones comerciales con Venezuela entonces arroz me dice el gobernador hablemos de arroz yo listo el problema del arroz es que si no le hacemos mercado al arroz del llano pues que va a pasar se cae el precio se cae el precio esto es un negocio la economía es un negocio de competencia sale un exceso de cosecha se cae el precio aseguro mercado si aseguro mercado el saco de arroz para aquí queda más cerca de Venezuela que el interior del país además que el interior está copado del arroz del eje tradicional que además aquí el arroz llegó también por los huileses y tolimenses pues si no le genera mercado el arroz del llano tendría que escalonarse entonces el reto es de agua porque no podríamos hacer arroz solamente cuando llueve ¿cierto? tendríamos que estacionar el cultivo pero también diversificarlo hoy el llano tiene un potencial enorme de maíz de soya de otros productos que estamos explorando e innovando en el tema de generación de sustitutos de alimentos de insumos pecuarios plátano por ejemplo yuca y lo necesitamos desarrollar y aquí lo pueden hacer perfectamente pero entonces no lo podemos crecer si no hacemos la industria de la producción de alimentos pecuarios entonces en eso también aquí asumimos el compromiso con nuestro gobernador zorro de hacer nuestra industria para producción de insumos pecuarios alimentos pecuarios aquí en los llanos para poder copar y absorber toda esa producción que hagamos y generar también insumos pecuarios más económicos a los llaneros del llano así lo haremos y lo tendremos que estudiar y hacer todas las inversiones pero cuenten con el gobierno nacional para eso esa es una cadena que nos interesa la manera de bajar el costo de la proteína animal es generando la sustitución de importaciones y lo podemos producir aquí pero no podemos seguir haciéndolo sin capacidad de agroindustria en los llanos entonces ¿qué nos mostró la crisis de la vía del llano? que el maíz viaja más que nosotros también ese sí que viaja más entonces si se hace maíz en el llano la vuelta es larga se hace maíz en el llano tiene que viajar a donde hay industria de alimentos que es el valle o ciénaga o sea las fábricas viajan así van al valle del cauca o a ciénaga magdalena allá hacen el alimento y toca volverlo a bajar y volverlo a entrar al llano para los cerdos y los pollos y los complementos de buvinos no puede ser así entonces aquí se hace la industria de alimentos se hace la maíz aquí el plátano la yuca porque ahora me dicen que es mejor el plátano y la yuca para los pollos que el maíz se hace la fábrica aquí de esos complementos y aquí mismo podemos desarrollar que nos interesa muchísimo toda la cadena de porcicultura porcicultura ¿por qué funciona facenda? porque aquí en el maíz la industria de la erradicación y el complemento y los cerdos lo que nosotros vamos a superar es la odiosa distinción que se hizo a favor de facenda para que la porcicultura aquí no se pudiera desarrollar pero a nosotros si nos interesa desarrollar la cadena de cerdos aquí en el casanar y cuenten con el gobierno nacional para eso y ya estamos en el ICA adelantando los estudios lo tendremos que hacer con todo el rigor fitosanitario pero aquí vamos a desarrollar la FAO dice que los los productos agropecuarios que tienen mayor perspectiva de crecimiento son las proteínas de cerdo avícola y piscicola y acuicultura y esas tres se pueden hacer acá entonces ahí cuenten con nosotros para desarrollar esto también son inversiones de largo aliento construir una infraestructura no es solamente la infraestructura es ampliar áreas de siembra es generar todo lo que se necesita para poder también alimentarla eso es un proyecto que le acopan toda su administración tenemos que correr para estructurar los proyectos y dejarlos yo no quiero hacer inversiones que tengan que salir apresuradas mal toca hacer inversiones que tengan vigencias futuras que nos permitan hacerlo bien decantado y poder hacer que ya no crezca también nos interesa hacer que crezca el cacao el café el plátano la yuca y todo eso se da aquí y hay áreas de tierra para trabajar así que me emociona mucho y espero poder vivenciar que lo voy a vivir porque voy a seguir teniendo familia en el llano de aquí en cuatro años a ver cómo cumplimos con esto y cómo hacemos que la canadería casanareña que la agricultura casanareña pueda crecer con nosotros y mostrar en un espejo que sí se pueda hacer de casanare una potencia agroalimentaria muchas gracias bueno y yo quiero feliciano agradecerte mucho feliciano que es nuestro director de bienes públicos y de nuestro fondo de fomento agropecuario donde viene esta inversión fueron 19 mil 200 millones de pesos que entregamos directamente a ustedes desde el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro a estas 11 asociaciones para ayudarles cómo no les vamos a ayudar y ojalá podamos desarrollar mucho más ese trabajo de ustedes agradeciéndoles ese trabajo tan duro y ese esfuerzo que hacen por el trabajo de llano muchas gracias muchas gracias a usted señora ministra Jennifer Mojica Flores bueno yo sé que los colegas quieren algunas declaraciones pero vamos a una fotico les parece una buena foto